La Autoridad de la Zona Económica Especial de Aqaba, en Jordania, sumergió el lunes un avión comercial en desuso modelo Triestart en el sitio de buceo del Museo Militar Subacuático de esa ciudad portuaria. El Museo Submarino ha sido abierto para buzos y practicantes de snorkel para que puedan explorar las máquinas militares estacionadas a lo largo de los arrecifes de coral que imitan una formación táctica. Está compuesto por unas 30 reliquias militares que consisten en tanques, una ambulancia, una grúa militar, un portaaviones, un cañón antiaéreo y dos helicópteros, entre otros. Sumergir el avión tiene la intención de promover la recuperación de los arrecifes naturales, ya que alivia la presión sobre ellos al atraer a los visitantes a un sitio alternativo, según los funcionarios de Acesa. Este espacio museístico submarino promueve el buceo en Aqaba y busca aumentar la estadía de los turistas en Jordania. Con información de la oficina en Amman, Jordania, Noticias Xinhua.